Este fin de semana fue una experiencia muy linda por jugar chicos y chicas a la Liga Río Negrina. Este fin de semana finalmente y después de un largo camino hemos logrado que la Liga Río Negrina, después de un gran esfuerzo, supo escuchar el pedido de tanto de los papás, de los profes, de la familia y hizo todas las gestiones a su alcance ante el Consejo Federal de Fútbol para que la AFA hiciera una excepción y permitiera que las niñas categorías 2010-2011 puedan participar de forma mixta de los torneos infantiles que organiza la Liga. Así que bueno, este sábado ya en varias instituciones de nuestra Liga, como San Lorenzo de Estruéder, Deportivo Patagones, bueno nosotros Deportivo Cultural y seguramente se van a sumar algunas otras instituciones, pueden incorporar niñas en esas edades, que son las dos categorías iniciales de Liga, a participar de los torneos. Me parece algo muy loco que seamos el primer equipo en 20 años en tener un equipo mixto jugando en la Liga, es algo histórico, es una historia, algo que marcó a muchas personas y un club muy reconocido también. Y es algo muy importante que no lo crean muchos, jugar en un equipo mixto, algo que durante muchos años se está haciendo. ¿Cómo te sentís con eso, de poder jugar nenes y nenas juntos? Me parece perfecto, me parece algo que dentro de todos los sentidos está bien, que pueda jugar nenes y nenas juntos. Es algo muy bonito también, que no sean todos nenes y también sean nenas. Para nosotros es una alegría inmensa, yo como papá, teniendo a una niña dentro del club hace mucho tiempo, que vienen participando en escuelita, en forma recreativa, que hoy puedan llegar a jugar un torneo para ellas es muy importante. Vos escuchás a los nenes y siempre ellos quieren participar en los torneos que organiza nuestra Liga, quieren estar compitiendo y sobre todo compartiendo en forma integrada con sus compañeritos, que vienen desde hace mucho tiempo desarrollando esta actividad. Así que es un gran logro, la verdad que lo celebramos, felicitamos a la Liga y a todos los que han hecho posible esto, porque da un puntapié muy importante, más que nada para el desarrollo y la integración, tanto de niñas y niños, en estas edades formativas. ¿Cómo arrancaron este sábado que empezaron a jugar? ¿Cómo se sintieron? Bien, bien, bien. Una experiencia muy bonita. ¿Vos qué pensás de esa idea que algunos dan, de que por ahí te tendría que hacer un equipo de nenas y otro equipo de varones separados? A mí no me gustaría, digamos, cada uno tiene sus opiniones, pero yo prefiero jugar con los nenes porque toda la vida juego con los nenes. Obviamente no me molesta jugar con las nenas, pero hay personas que les gusta jugar con las nenas, que tienen juntos. ¿Hacen esa diferenciación? ¿Ustedes la sienten? ¿Es distinto tener compañero o compañera o es lo mismo? Por mí lo mismo, yo me acostumbré jugando con ellas, así que es lo mismo mirar. ¿Los demás cómo lo sienten? Bien, 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 bien. ¿Ustedes se sienten todos compañeros por igual? Sí, yo que algunos los conozco desde la escuelita y ya me siento parte. ¿Se contempla la posibilidad de que se amplíe, no solamente para esas dos primeras categorías, sino para otras categorías, esta posibilidad? Porque vemos que en otras categorías más grandes también hay chicas entrenando. Sí, bueno, en este momento no está pensado, digamos, no estaría permitido, porque esto es una excepción que se hizo para las dos categorías que se consideran recreativas. Entonces, sería también importante que por ahí, para evitar este salto que yo te decía, de una nena de 10 años que pueda después volver a competir a los 15, queda ahí un vacío donde, bueno, muchas veces optan por cambiar de deporte o hacer otra actividad porque no pueden desarrollar lo que realmente a ellas les gusta. Así que, bueno, ¿quién dice que por ahí más adelante se puede contemplar y se puede ampliar? Yo creo que lo que hemos hablado con los profes y con las familias es que por ahí tranquilamente las nenas podrían competir hasta lo que es un séptimo grado, 12, 13 años, que todavía no hay una diferencia en cuanto a lo físico, en lo que es fuerza, porque vos te fijás acá y los chicos son muy parejos, hay una integración total, son todos iguales, los tratos, las formas, así que, bueno, ojalá que se pueda seguir trabajando y que en un tiempito más adelante estemos hablando de otras condiciones también para ellas. ¿Por qué los deportes son para niños y para niños? No, no hay nada para una persona nomás. No. A mí me gusta jugar más con los nenes y las nenas. Eso, no me gustaría jugar con solamente nena o con solamente nene. Me gusta tener nenas en el equipo y también nenes. O sea, me acostumbré a que sea así y no quiero que cambie eso.